Para mí el graffiti y el arte urbano lleva intrínseca a una forma de entender la ciudad, de tomar los espacios públicos, de hacerlos propios. Creo que es un acto que además revierte, impacta directamente en la comunidad y nace de la propia comunidad. Eso por un lado, y creo que esos son ingredientes o valores que están muy cercanos al imaginario libertario. De todos modos, también forma parte de la cultura del graffiti y sería como absurdo negarlo, pues que también hay una parte de competitividad entre la gente que hace firmas, por ejemplo, en hacerlo siempre como más alto, más grande, más lejos, más difícil, ¿no? Y hasta cierto punto podríamos decir que también podríamos encontrar conexiones con un planteamiento neoliberal o competitivo, ¿no? Entonces yo creo que un poco depende de quién y qué uso se hace, de qué valores del graffiti que se puede acercar más o menos al planteamiento libertario. En este planteamiento para mí el arraigo del contenido con el propio espacio y la propia comunidad es imprescindible. El muralismo es una herramienta en potencia para trasladar o para visibilizar los mensajes que estén en ese momento en la calle. Entonces yo creo que está directamente proporcionado con eso, ¿no? Con qué fuerza tenga ese movimiento, esa entidad, ese colectivo, ese Ateneo que esté usando la herramienta. O sea, el potencial, lo que sí es verdad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pintar graffiti, estaba militando en centros sociales ocupados y me daba cuenta de que la inversión que hacíamos en carteles, en flyers, en papel para encartelar y tal, y veía el resultado que tenía en las calles, me daba cuenta que pintar un mural, o me empecé a dar cuenta que pintar un mural podía tener tanto más impacto, aunque fuera una sola pieza, que no esa cantidad de papel y tal, ¿no? Porque se respetaba, llamaba más la atención, tenía un impacto en el entorno, ¿no? Es tan importante o más lo que pintas como cómo manejas esa información, ¿no? Vivimos en la era de la información y a veces las circunstancias y la gestión de la información y cómo lo proyectas y cómo lo difundes y evidentemente en qué criterios artísticos y comunicativos estás usando para comunicar la idea, pues todo eso puede hacer que realmente la eficiencia del arte urbano como un canal de comunicación útil para los movimientos sociales es de un potencial ilimitado. Podríamos hablar de lo que es la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Y lo que a mí me interesa mucho, muchas veces he encontrado como muy acertada la interpretación de lo que es la hegemonía cultural, ¿no? De que se da una imagen hegemónica de cuál es la cultura, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y creo que dentro de ese planteamiento el arte urbano y el graffiti se ha colocado en el ámbito del vandalismo, ¿no? Creo que ahora con las redes sociales que de alguna manera generan una conexión directa que tú puedes ver el impacto y el seguimiento que tiene porque no tienes un intermediario, no tienes un medio de comunicación en medio, se ha ido demostrando y consolidando la evidencia de que hay mucho más apoyo del que se quería creer, ¿no? O de que se daba a entender. Las administraciones, evidentemente, también juegan esa dualidad, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, como ha pasado cuando se implementó la ordenanza cívica que regulaba hacer skate, la venta ambulante, todo tipo de actividades que fueran en la calle, como era el caso de pintar murales y evidentemente con una tolerancia cero. De todos modos, si conseguías trascender y sortear toda la burocracia y hacer una buena intervención, era muy posible que se acabara convirtiendo en un icono usado por el Ayuntamiento de Barcelona como ciudad cool, fashion y moderna, ¿no? Entonces, es un poco esa dualidad. Creo que en algunos sitios, desde la administración, se está entendiendo que la población y la sociedad quiere aceptar y darle cabida a este tipo de intervenciones. En otros lados, se está sesgando un poco, ¿no? Se nos está cortando la hierba bajo los pies, pero creo que el apoyo a nivel de calle y a pie de calle es evidente. El tema de todo lo que ha pasado en la campaña de Pablo Hasél y la libertad de expresión, yo creo que daría como para tres entrevistas porque realmente ha sido una experiencia que un poco nos ha estallado en las manos. Evidentemente, podría haber pasado y hubiéramos hecho esta acción y si el Ayuntamiento no hubiera tapado el mural, seguramente el impacto que hubiera tenido no hubiera sido ni una décima parte, ¿no? En la medida en que nos ha sido posible, hemos intentado, pues eso, ¿no? Intentar redirigir todo el rato el mensaje hacia el fondo y que no se convirtiera en un show un poco sobre la anécdota de la obra en concreto, ¿no? Y trascender un poco, intentar poner en los medios todo ese debate, ¿no? Sobre la censura, sobre el caso de Pablo Hasél, sobre la monarquía, sobre la Guardia Urbana y la Policía Nacional y la Guardia Civil y todos estos grandes temas, ¿no? En paralelo a todo esto, ha sido muy interesante para mí como experimento a nivel de activismo porque el hecho de que se censurara, colgarlo en Wikimedia, que ha sido la forma de liberar la imagen y ponerla al alcance de todo el mundo para que todo el mundo la pudiera usar y cómo la gente se ha hecho suya esa imagen y la ha convertido en un objeto, ¿no? Como que se iba multiplicando por todo el territorio, yo creo que eso ha superado totalmente todas las expectativas y creo que otra vez va mucho más allá de la obra en concreto, de la anécdota de si era el rey emérito y si fue la cola o fue la Guardia Urbana autónomamente quien lo tapó y eso, ¿no? Y nos ha mostrado posibles nuevas vías de lucha y de difundir mensajes y de combatir la censura, ¿no? De la etapa en uno, pues lo multiplicamos por diez, ¿no? Todo eso me parece que ha sido apasionante y que abre una puerta que espero algún día, pues, poco a poco poder ir explorando también.